Infraestructura y espacios universitarios Por primera vez en la historia de nuestra institución, se realiza una importante inversión en infraestructura. De esta manera, se ejercieron 286.912.488 pesos, que fueron destinados a la construcción de 22.656 metros cuadrados. Nuestra visión en cada obra es la formación y consolidación del capital humano. Cuarto informe de actividades, Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector.